¿Cuáles son los criterios de selección de sus candidatos? ¿Cómo fue que un candidato como Edgar Patana, que se sabía iba a perder en el Alto, es elegido? Y es elegido por las organizaciones sociales del Alto, que conforman la Corel CAM, la Coordinadora Regional por el Cambio en el Alto. Que luego se ve que en realidad ese grupo de dirigentes tenían intereses económicos vinculados a la alcaldía. Todo lo que hoy se habla de la corrupción en la alcaldía del Alto no es broma. No es broma y eso va a salir. Y a mí me parece muy bien que el presidente Juan Morales se haya adelantado a eso, en vez de que eso lo embandere la chapechón. Es decir, es muy bien que se investigue, que se investigue, que se investigue todo lo que son las denuncias sobre la corrupción en la gestión municipal del Alto con Patana. Pero claro, tal vez fue tarde, porque había que desprenderse antes. Fue parte de un debate interno también ese. pero no es solo la selección de los candidatos que hubo equivocaciones, hubo errores muy grandes en la selección de los candidatos yo creo también el discurso y el programa en algún momento Evo planteó el tema de construir el poder del pueblo una idea interesante la planteó en varios discursos en eventos, en inauguraciones de obras luego eso quedó ahí no encontró un respaldo en las propias organizaciones llegaron a hablar de un poder popular en otros lados un poder comunitario se hizo una especie de amalgama un poder popular comunitario lo que Jorge llama el poder popular pero no hubo interés en el gobierno porque claro, si tienes ahí alcaldes si tienes gobernadores que están en tu línea bueno, ellos van a hacer la gestión ¿para qué impulsar otras cosas? yo creo que ahora con el cambio de escenario que se ha dado si es posible que el gobierno en su debate interno le empiece a asignar importancia a este tema porque han sido elegidos autoridades locales en muchos casos, no en todos pero en sí en varios casos los más importantes figuras de oposición entonces creo yo que ahora sí es posible plantear el debate y decir muy bien fortalezcamos las formas sociales, vecinales locales de organización o de autoorganización ¿para qué? para la gestión de obras para la seguridad ciudadana para la implementación de programas de vivienda y de salud en fin eso es germen del poder popular comunitario fíjense cómo a partir de un escenario de derrota en algunas ciudades es posible que estas ideas de construcción del poder popular comunitario esta vez sí ganen interés y tengan fuerza nuevamente precisamente ante la adversidad Evo ya planteó de alguna manera esto cuando dijo voy a trabajar directamente con los vecinos cuando está muy bien pero esos vecinos ¿cómo se van a organizar? y ese es el poder popular comunitario como les digo en algunos lugares lo llamarán poder vecinal en las áreas rurales poder comunitario en las áreas periurbanas también en otros lugares poder popular no importa el denominativo lo que importa es el potencial transformador que tiene eso un tercer elemento ustedes saben que Félix Pazzi emerge con un discurso él dice ni capitalismo ni socialismo tercer sistema ¿qué es el tercer sistema? el comunitarismo según su planteamiento ¿por qué un discurso de esas características empieza a aprender empieza a ganar adeptos? no será acaso porque hemos descuidado el fortalecimiento precisamente del pilar social comunitario de la economía nos hemos concentrado en fortalecer lo estatal había nacionalizaciones muy bien era necesario fortalecer ese pilar estatal lo que Jorge denomina la recuperación del excedente pero y hemos fortalecido o de alguna manera cohabitamos coexistimos con el otro pilar el pilar privado y de ahí hay un acercamiento con el sector empresarial el sector agroexportador en fin el gobierno va a tener que evaluar autocríticamente si esos acercamientos con el sector empresarial y con el sector agroexportador que son finalmente expresiones de la burguesía han fortalecido o han debilitado su arraigo popular se va a tener que evaluar este tema pero bueno muy bien pilar privado pilar estatal y que pasa con el pilar social comunitario al parecer como gobierno no se implementaron las medidas más allá de leyes porque se aprobaron leyes por ejemplo la ley de revolución productiva agropecuaria comunitaria que esa ley plantea la necesidad justamente o la vía el camino del fortalecimiento del sector social comunitario de la economía pero esa ley la queja de las organizaciones campesinas no se implementa el fondo de desarrollo indígena campesino originario estaba pensado como un fondo de desarrollo productivo o sea de la producción comunitaria resulta que es mal gestionado mal manejado se empiezan a dar a su interior manejos corruptos todo eso salido a luz pública y hay compañeros que dicen ¿y por qué la Contraloría no esperó unas semanitas para sacar el informe? y bueno ¿y por qué no hicimos cambios hace añitos en el fondo de desarrollo indígena campesino original? esperamos a que las cosas llegasen a tal punto que bueno estalló y estalló públicamente como escándalo y eso afectó no solo una candidatura la de Felipa sino también fue un golpe directo al hígado del pacto de unidad no creo que lo haya tumbado el pacto de unidad no creo pero lo ha debilitado por lo menos en cuanto se refiere a su imagen como autoridad o a su autoridad moral y política ante el pueblo y al debilitar al pacto de unidad el movimiento social está aquí yo creo que estos elementos si hay que debatirlos porque no es solamente decir bueno Pazzi tuvo mucha plata tuvo mucho dinero no es que hubo pues resquicios que nosotros mismos hemos ido dejando que han permitido que emerja un discurso de esas características el tercer sistema y capitalismo y socialismo comunitarismo sabemos a donde conduce eso va a conducir nomás a una nueva un nuevo acuerdo con la derecha en el pasado Víctor Hugo Cárdenas hacia adelante Félix Cárdenas pero el hecho es que ya está ahí como gobernador y una derecha fragmentada si es cierto no podemos hablar de una oposición sino de varias oposiciones están los verdes en Santa Cruz que ganaron la gobernación que han ganado la alcaldía en Cochabamba con leyes que han ganado la alcaldía en Covija con Canticebeiro hasta ahí llegó su expansión territorial esta unidad nacional en el alto que ahora se siente envalentonada cree que el futuro les pertenece y esta solvó aquí en La Paz algunas otras organizaciones hemos contabilizado unas 15 organizaciones políticas incluyendo el MNR dispersas cada cual ganando una alcaldía logrando representación de concejales asambleístas departamentales muy bien oposición fragmentada pero solo decir que la oposición está fragmentada es un análisis parcial es cierto pero obviamente que van a buscar articularse ¿y cómo se van a articular? con el pacto fiscal van a levantar la bandera del pacto fiscal 50-50 50 para el gobierno nacional 50 para los subnacionales y fíjense como Pazzi ya adelanta sus futuros acuerdos con la derecha cuando dice la idea de Rubén Costas del 50-50 no es tan descabellada entonces ya hay acercamientos sobre esos temas el pacto fiscal puede convertirse si es que no lo manejamos bien en el aglutinante de esta oposición desarticulada ya luego vendrán otras cosas sabemos la mesa de unidad democrática de Venezuela seguramente acá le van a poner un nombre en fin frente a ello un movimiento al socialismo que está en crisis está en crisis como estructura política es interesante la idea de Jorge del polo ¿a qué se refiere con un polo? yo entiendo que le está diciendo un polo revolucionario al interior del proceso que empuja el proceso en el que vayan confluyendo los revolucionarios y revolucionarias que vayan planteando tareas para avanzar en lo orgánico en lo político en lo programático en lo ideológico en fin no lo llama partido pero compañeros a partir del mismo ejemplo que dio de Venezuela en Venezuela Chávez llegó con el movimiento por la quinta república era un movimiento tuvo que darse un golpe de estado en 2002 en abril del 2002 para que Chávez mismo planteara la necesidad de que el movimiento no era suficiente había que ir hacia un partido y conformó el partido socialista unificado de Venezuela yo no sé aquí no ha habido un golpe felizmente pero hay varios golpecitos uno es el político electoral que nos lo han dado el domingo más allá de algunas cosas que queramos hacer para mostrar un escenario triunfante sabemos porque nos sentimos mal la política es psicología cuando uno se siente mal es porque se siente pues que ha sido golpeado no estamos aquí optimistas no estamos bien nos sentimos mal desde el domingo eso quiere decir que ha pasado algo la derecha se siente bien la derecha las derechas se sienten victoriosas jubilosas creen que esto está terminando es el inicio del fin entonces compañeros este tema de una organización política superior a lo que es el propio instrumento político que no niegue el instrumento político pero que muestre también que el instrumento político tiene limitaciones nos permitió derrotar al neoliberalismo nos permitió llevar adelante el proceso constituyente pero al parecer no es suficiente como instrumento político para trascender a un cambio revolucionario hacia el socialismo no es posible los conscientes de esa limitación sí pues el planteamiento de una organización superior que habrá que ver cómo se llama Jorge lo llama un polvo habrá que ver si va por ahí pero es que necesitamos otra cosa superior que no niegue lo que fue nuestro pasado sino que lo trascienda lo supere creo que ese es un tema que también está en el debate y finalmente compañeros las condiciones económicas las circunstancias económicas van a cambiar van a cambiar la misma derecha ya está calculando mientras nosotros seguimos ahí con que estamos blindados yo lo veo a Lucho a ese cada vez más preocupado resulta que la derecha ya está calculando que desde agosto se empieza a sentir la reducción de ingresos por exportaciones en los presupuestos de los municipios gobernaciones y universidades y por lo tanto desde agosto hay que empezar a meterle con todo entonces si se viene un escenario de deterioro económico mayor o menor habrá que ver pero un escenario que no va a ser el mismo de los últimos años sumando a eso un deterioro político electoral pues realmente es una cosa para preocupar ahora hay reservas por supuesto aquí no todo está perdido tampoco es cuestión de tirar la toalla aquí hay reservas se ha acumulado a lo largo de estos años reservas políticas hay una estructura de movimientos sociales que se mantiene la coordinadora nacional por el cambio la CONALCAM pero si la CONALCAM no empieza a asumir roles programáticos roles de conducción política puede terminar ahí no más como una estructura paraestatal a mi me gustó mucho que la CONALCAM hace 10 días 2 semanas se autoconvocó porque muchas veces la CONALCAM mañana va a ser un caso es convocada por el gobierno y todos los dirigentes vienen prueba de que hay una buena relación con el gobierno y se reúnen mañana nos vamos a reunir en Palacio va a estar el Evo muy bien pero me gustó mucho cuando ellos en una muestra de autonomía dijeron nosotros ahora nos autoconvocamos y lo vamos a hacer la confederación de trabajadores campesinos de Bolivia y nosotros vamos a convocar a los compañeros del gobierno para que nos acompañen ahí en esa zona un buen síntoma de que esa CONALCAM empieza a tomar vida propia entonces compañeros yo quería introducir también estos elementos al debate también por supuesto retomando los elementos que Jorge planteó en su vida intervista 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 y de la